Buenas tardes, también el Rey, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición han mostrado su solidaridad al presidente de la Comunidad Valenciana. Mariano Rajoy ha ofrecido a Alberto Fabra la ayuda que necesite, mientras alcaldes y vecinos aseguran que el abandono del monte ha facilitado que se extiendan los incendios. Vamos al centro de mando de Yátova, ahí está Ernest Ureja. Y el ministro de Economía ha dicho que la recesión de la economía española ha aumentado de abril a junio. De Guindos asegura que la actividad se estabilizará en los próximos meses tras casi un año de deterioro acelerado. Bueno, y la imagen del día es la pasión por la selección española que en estos momentos intenta hacer historia en la final de la Eurocopa. Como les estábamos contando, la provincia de Valencia sufre un verdadero desastre ecológico. Decenas de miles de hectáreas han ardido desde que el jueves comenzara un incendio en Cortes de Payás y el viernes se iniciara otro muy cerca en Andilla. Gran parte del bosque del interior en Valencia está ya quemado y el fuego ha saltado a Castellón. El gobierno valenciano ha tenido que pedir ayuda para combatir ese fuego. Ernest Ureaga. El humo continúa cubriendo buena parte de la provincia de Valencia, aunque el viento de levante que ha empezado a soplar esta tarde podría desplazar la nube y el humo de este a oeste. Desde el jueves que empezó el primer fuego, los satélites han ido captando la evolución de las nubes de humo y también su trayectoria. El viento está, de hecho, dificultando mucho su control. Bueno, esto sucede en la comunidad valenciana, pero vamos también a otro punto entre Albacete y Murcia, donde también preocupa mucho el fuego. El incendio que cambiamos de asunto ha entrado en vigor el nuevo copago farmacéutico en función de la renta. El Ministerio de Sanidad asegura que no ha habido incidencias y que todo ha ido con normalidad, excepto en el País Vasco, donde no se aplica la medida. Y en Cataluña, donde se retrasa un mes el cobro de los medicamentos. A partir de hoy suben los precios de la luz, el gas natural y el butano. En el caso de la electricidad, la tarifa de último recurso, que se aplica a unos 20 millones de consumidores, se encarece. Mañana termina el plazo para presentar la declaración de la renta. A quienes les salga negativa pueden consultar el estado de su devolución en la web de la agencia tributaria. Y Luis de Guindos dice que la economía española se ha agravado de abril a junio, pero asegura que el gobierno pondrá todo su empeño en cumplir con los objetivos presupuestarios. El ministro de Economía admite que los problemas son profundos y están condicionados por la situación internacional, pero se ha mostrado optimista para los próximos meses. Y el Partido Socialista ha insistido en que la economía no crecerá solo con políticas de ajuste. En el Congreso del PSOE Canario, Alfredo Pérez Rubalcaba ha acusado a Mariano Rajoy de aumentar las desigualtades sociales. Con el inicio de julio ha terminado el plazo de seis meses para dar de alta a los trabajadores del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Según UGT, al menos 30.000 no se han trasladado desde el antiguo sistema. Algunos empleadores se quejan de que son demasiados trámites y los trabajadores de que no siempre consiguen que su jefe les regularice. El Parlamento catalán aprobará a mediados de este mes la primera ley del Estado sobre de acción en pago. El objetivo es facilitar fórmulas de pago a familias que no pueden hacer frente a la hipoteca de su vivienda. Se cumplen 15 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara, el secuestro más largo de la historia de ETA. El 1 de julio de 1997 la Guardia Civil puso fin a 532 días de encierro en un futuro. Y a estas horas siguen las votaciones en México donde hoy eligen presidente, renuevan las cámaras y otros cargos. Así que vamos en directo hasta la capital mexicana. Allí está Javier Gutiérrez. Javier, una jornada, vamos de un proceso electoral que termina a otro que empieza. Hoy ha comenzado en Venezuela la campaña electoral para las presidenciales del 7 de octubre. Una campaña en la que se verá si Chávez está, como dice, recuperado del cáncer y si el opositor Enrique Capriles es capaz de darles la vuelta a las encuestas que anuncian su derrota. Un domingo más tenemos que hablar de ataques de islamistas radicales contra iglesias cristianas durante la misa. Esta vez en Kenia, en la ciudad de Garisa. Y división en la oposición siria ante la propuesta planteada ayer por el Grupo de Acción para Siria de formar un gobierno transitorio con la participación del régimen. En las próximas horas, 200 representantes intentarán llegar a un acuerdo en el Cairo en una reunión convocada por la Liga Árabe. Hoy entra en vigor el embargo europeo sobre el petróleo iraní. Las sanciones se decretaron en enero ante la negativa iraní de frenar su programa nuclear. La gastronomía española de mayor calidad se conoce cada día más fuera de nuestro país. Estados Unidos, con 835 millones de euros al año, es el segundo destino de alimentos españoles por detrás de la Unión Europea. Un escultor español, Juan Gareizaba, le ha devuelto a Berlín un icono de tolerancia religiosa. Se trata de recuperar simbólicamente espacios que una vez se perdieron. Su proyecto Memorias Urbanas seguirá en ciudades como Nueva York, París o aquí en Madrid. Y precisamente para intentar reducir la sinestralidad en las carreteras, soy víctima y familiares de... Desde hoy, todos los coches que circulen por Francia, incluso los que crucen la frontera desde España, deberán llevar un alcoholímetro. A partir de noviembre, quienes no lo lleven serán multados con 11 euros. El alcohol es el origen de la tercera parte de los 4.000 muertos que hay al año en las carreteras en ese país. Hay 427 detenidos en una macrooperación de la policía por cobro fraudulento del paro. El novillero catalán Jesús Fernández ha recibido dos cornadas esta tarde en una novillada en las ventas en Madrid y está herido en los dos muslos. Este domingo han empezado oficialmente las rebajas en seis comunidades autónomas, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia, con descuentos de hasta el 70%. Se prevé que cada español gaste una media de 60 euros. Hoy han bajado las temperaturas en el norte de la península y la lluvia ha llegado a Cataluña y Aragón, en las costas. La lluvia caída hoy ha dejado imágenes llamativas. Van a ver estas que ha captado nuestras cámaras en Mallorca. Un ejemplo de destino turístico maduro es la localidad balear de Magaluf. Allí hay empresas hoteleras que han decidido cambiar la cara a esta población turística, poniendo en valor sus espacios naturales. Hay otro turismo, el homosexual, que es un valor en alce en muchas ciudades donde los empresarios lo intentan aprovechar. Hoteles, bares y restaurantes experimentan estos días un gran incremento en sus ganancias. En Barcelona ha finalizado hoy la Semana del Orgullo Gay con un desfile que ha perdido fuerza a causa de la lluvia. La fiesta prevista para esta noche ha tenido que ser suspendida, pero ni el ánimo ni la reivindicación han faltado entre los asistentes. Desde el año 2009 la localidad de Almadén, en Castilla-La Mancha, deseaba la declaración de patrimonio de la humanidad, gracias en gran parte a la riqueza de sus minas de mercurio. Este fin de semana lo ha conseguido y toda la comarca está de fiesta. En el Festival de Cine de Moscú se ha presentado la primera película europea, rodada con la técnica Stop Motion 3D, que da efecto de movimiento a objetos estáticos. Es una película española que tiene el apoyo de Televisión Española con Luis Tosar, Jorge Sanz o Geraldine Chaplin. Más de 40.000 personas han asistido al primer día de Rock in Rio Madrid 2012. Durante dos horas de concierto los mexicanos Maná cerraron el cartel y esta tarde hemos estado con ellos. Bueno, hoy nos vamos con un homenaje a todos los locos que han demostrado que los sueños son posibles. Pasen una buena noche.